No se trata solo de defender el Estado de Derecho para evitar que acabemos en una dictadura en esta deriva autocrática que vivimos en España. En última instancia, se trata de defender lo más importante, que es la integridad territorial y la unidad de España, que para nosotros es agradable. Viene a decirnos que, efectivamente, usted está contra todas las dictaduras, incluida la que se vive ahora. Claro, yo comprendo que usted es muy joven y que hay cosas que usted no ha conocido. Si yo tuviera que explicarle esto a mi hijo, pues se lo diría, sí, mire, mira, Juan, hay cosas que no pasan en las dictaduras. Por ejemplo, manifestarse a las puertas del partido del gobierno, en el coche oficial, y que no te pase nada. No, eso no pasa en las dictaduras. Insultar al fiscal del TSJ sin que te pase nada. No, Juan, eso no pasa en las dictaduras. Yo siempre estaré acompañado de la satisfacción personal e íntima de participar como vicepresidente del primer gobierno regional que decidió dar la batalla judicial contra la ley de amnistía del PSOE y sus socios. Ante esta deriva autoritaria del gobierno central, del Partido Socialista, de los comunistas, de los separatistas y de los filotarras, hemos tomado la decisión de hacer todo lo que esté en nuestra mano, dentro de nuestras competencias, para frenar toda esta barbaridad.